Hay a Piar y el depósito correspondiente, vamos Guarochirí Vamos familia Guarochirana y todo el Perú Es tu super Melodía Star, del gran Chino Nilton, de Chaute Con el pupilo, Jordan Sánchez Vamos a bailar Chautinita Muévete, 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 muévete Y para mis amigos, ¡qué domingo de bandas! ¡Qué bonito! Siempre con nuestra banda Super Melodía Star ¿Para qué más? Con alma, corazón y vida Recorriendo costes, sierra y selva Un solo sentimiento Super Melodía Star El Chino Nilton Echale, échale Tiene la venta de las notas Tiene la venta de las notas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Vizcachita, vizcachita Esa vizcachita Vizcachita de las alturas Vizcachita, vizcachita A las cuatro de esta mañana A las cuatro de esta mañana Vamos, Juancito Encarnación Y el amor de su vida Mercedes Montenegro E hijos de Aníbal y Pierito Con mucho cariño Para la mamita Berta Salinas e hijos David, Ricardo, Mayra Y Noemí Rojas, Salinas Y en el cielo, Samuel Rojas Vamos, castigo de Dios Por San Pedro de Casta ¡Busha! ¡Vamos, Siobaira y Sebastián Sánchez Caicho! ¡Por la Mercedes Choude! ¡Así, así! ¡F mixed morning! ¡Vamos, Vewatcha y Sebastián Sánchez Caicho! ¡Vamos, Seobaira y Sebastián Sánchez! ¡Vamos, Feast a las primeras entradas! ¡Vamos, Te其实! ¡Vamos, Sequestranda! ¡Vamos, Me zob회� clic! ¡Vamos, Feast a las primeras entradas! ¡Predo! ¡Vamos, Sext Bay��en philosophical! ¡Get titles! Salucino, Salucino, Salucino Super Melodías de Arbechaute En Chino Dildo ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Así, Chantilita! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Toma, todito, salud! ¡Dame, dame, 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 ¡Vamos para el Gancho Díaz! ¡Vamos para el Gancho Díaz! ¡Vamos para el Gancho Díaz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!